Música Muchas gracias por continuar con Respuestas en 30 Minutos. Continuamos con las informaciones. El dispositivo intrauterino o DIU, conocido por muchas mujeres como el aparatico o la T, es uno de los métodos de planificación familiar más utilizados en todo el mundo, por su alta efectividad y gran seguridad. Consiste en un dispositivo plástico, en forma de T, que en ocasiones puede contener elementos adicionales para aumentar su efecto anticonceptivo, como el cobre o las hormonas. El DIU se considera un método de larga duración, ya que el que contiene cobre puede durar de 10 a 12 años con efecto anticonceptivo y el de hormonas dura de 5 a 7 años dentro del cuerpo de la mujer. Para conocer sobre cómo se coloca este dispositivo, veamos la opinión profesional de la ginecóloga oncóloga, doctora Natalia Frías. El dispositivo intrauterino, DIU, o como lo llamamos en nuestro medio, el aparatico, debe de ser colocado por personal médico especializado o entrenado para la colocación del mismo. Es importante enfatizar que antes de que una mujer decida colocarse un dispositivo, debe de acudir a una evaluación ginecológica completa, actualizada, que incluya su examen pélvico con Papa Nicolau y verificar en sus historiales médicos que no haya ninguna condición que pueda contraindicar o desaconsejar el método. Para colocar el dispositivo, la mujer se coloca en posición de examen ginecológico, se coloca un espéculo y se inserta con una cánula que se introduce a través del útero. Suele provocar un pequeño dolor tipo cólico tolerable y que suele ser de hecho controlable si se toma algún tipo de analgésico antes de la colocación del dispositivo o poco después de que esto se haya cumplido. El efecto del DIU que contiene cobre es básicamente sobre los espermatozoides, ya que actúa alterando su capacidad respiratoria y sus movimientos o produciendo su muerte. Además, produce un ambiente hostil alrededor del óvulo, que dificulta que algún espermatozoide pueda penetrarlo. Diferente al DIU que contiene cobre, el que tiene hormonas actúa básicamente alterando las características del moco del cuello del útero, que dificulta la entrada de los espermatozoides. También puede producir la anulación de la ovulación, por lo que la mujer no tendrá días fértiles para ser fecundada. En cuanto a sus efectos sobre la sexualidad, contrario a lo que mucha gente piensa, el DIU no altera la respuesta sexual ni el comportamiento de la mujer. Pero muchas mujeres refieren que sus parejas lo sienten durante la penetración, lo que ocasiona muchas molestias. La mujer no percibe tener el dispositivo dentro de su útero. Sin embargo, en su extremo inferior tiene un hilo, que es lo que permite que uno pueda retirarlo cuando así se haya decidido. Si el hilo del dispositivo se deja muy largo, la pareja masculina al momento de la penetración lo puede percibir. Pero esto es un disconfort fácilmente resolvible, cortando y adecuando la longitud del hilo a un extremo donde la pareja masculina no lo perciba ni le genere ningún tipo de molestia. Aunque no existe una edad mínima ni una máxima para colocarse el DIU, no se recomienda utilizarlo en casos de embarazo o sospechas de embarazo, presencia de flujo vaginal anormal o dolor en el bajo vientre, presencia o sospecha de una infección de transmisión sexual, presencia de sangrado vaginal anormal, entre otras condiciones. Además, no debe ser utilizado por mujeres con patrones de comportamiento de alto riesgo sexual, ya que si la mujer se contagia de una infección de transmisión sexual con el DIU, aumentaría las posibilidades de contraer una enfermedad pélvica inflamatoria que puede afectar su fertilidad. En cuanto a sus ventajas, el dispositivo es un método que se puede utilizar por un periodo de tiempo prolongado de 5 hasta de 10 años. Tiene el gran beneficio de que, aunque se utilice durante todo este tiempo, inmediatamente se retira, la mujer recupera su capacidad para embarazarse. No requiere de una atención especial para que sea seguro y para que funcione, excepto que la mujer que tiene un dispositivo colocado debe de acudir de manera regular a sus chequeos ginecológicos, donde el médico o médica que le atiende vigila y verifica que se mantiene en una posición apropiada y segura para garantizar la anticoncepción. Como desventajas, puede que las menstruaciones, el sangrado menstrual, sea ligeramente, y esto depende de una mujer a otra, pero sea un poco más abundante. El dolor vinculado con la menstruación, que se llama dismenorrea, puede ser también un poquito más intenso. Y la mujer con el dispositivo puede tener manchado dos o tres días antes y después del sangrado menstrual. Por lo general, estas molestias no son tan significativas, son perfectamente tolerables y son más las ventajas o los beneficios de mantener este método que retirarlo. Muy excepcionalmente, hay personas que pueden hacer una reacción alérgica a los materiales, pero cuando esto sucede, las manifestaciones y los síntomas suelen ser inmediatos, rápidos, y el médico o médica lo detecta de manera oportuna y lo retira. Es importante destacar que la capacidad reproductiva de la mujer no cambia una vez se retira el DIU, por lo que la mujer puede quedar embarazada luego de haberlo retirado. Además, en el caso de que la mujer desea un DIU nuevo al vencerse el viejo, no se necesita un periodo de reposo, por lo que puede colocárselo inmediatamente. Es momento de irnos a una pausa, pero no sin antes recordarles que si desean disfrutar de nuestros programas anteriores y otros videos informativos y educativos, solo deben acceder a nuestro canal de YouTube. Enseguida regresamos con el tema de analizar si los hombres que disfrutan vestirse de mujer y no son homosexuales. Quédense con nosotros porque en breve regresamos con más de nuestro contenido. El Aini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149.